... Presten atención, el cadáver de un indigente fue localizado en uno de los puentes del centro de Guayaquil. La policía investiga este deceso. Rompiendo con lo cotidiano del día, de pronto elementos policiales empezaron a rondar específicamente en uno de los pasos elevados del centro de la ciudad de Guayaquil. El aroma también daba indicios de que algo poco común ocurría. Se trataba del cuerpo en descomposición de una persona que se encontraba en la estructura. La noche de la mañana que se sintió mal olor, ya se percibía mal olor, eso es todo ya. ¿Usted qué hizo? Llamar a la policía para poner en conocimiento lo que había. Ahí por la casa vivió un señor. Sí, ahí viven. De ahí que los guardias del sector daban su criterio respecto a lo que había ocurrido. El supervisor, perdón, tienen conocimiento de esto, que lo sacan y vuelven a meterse de nuevo ahí. ¿No ha habido guardias permanentes? No ha habido guardias, estando los guardias aquí. Criminalística en el punto también para determinar qué fue lo que pasó. El cuerpo fue trasladado hasta el edificio de Ciencias Forenses en donde se hacen los análisis respectivos. Está en avanzado estado de putrefacción, se calcula más o menos tres días en el lugar. Todavía no se puede terminar, por eso indico que va a ser trasladado hasta la medicina legal para que nos colabore y podamos determinar la causa del desastre. Informó Julio César Zahona. ¡Gracias! ¡Gracias!